Con el cariño de siempre, Abelardo Martínez Ya no digas el nombre, y esto es para ti Mi alma, latina, dúo dinámico Bufi, no varillas, esta es tu cumbia Amor no te vayas, pues me pongo triste si es que tu te vas Mi vida es amarga, se siente acabada, si tu ya no estas Amor no te vayas, mi alma esta triste, hoy voy a cambiar Mi vida es contigo, tu eres mi destino, te prometo amar Perdona mis actos, todos mis pecados, quiero remediar, te quiero amar Yo no estoy jugando, mi amor, de verdad, te quiero mi amor Prometo quererte juntos para siempre, jamás lastimarte regalo divino Y estar contigo siempre te he de amar Amor no te vayas, pues me pongo triste si es que tu te vas Mi vida es amarga, mi vida es amarga, se siente acabada, si tu ya no estas Amor no te vayas, mi alma esta triste, hoy voy a cambiar Mi vida es contigo, tu eres mi destino, te prometo amar Perdona mis actos, perdona mis actos, todos mis pecados, quiero remediar, te quiero amar Yo no estoy jugando, mi amor, de verdad, te quiero mi amor Prometo quererte juntos para siempre, jamás lastimarte regalo divino Y estar contigo siempre te he de amar Amor no te vayas Amor no te vayas Amor no te vayas